de manera pública y formal mis aspiraciones como candidato para presidir el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Puebla. He venido desde hace algunos meses platicando con los compañeros del interior del Estado, compañeros del partido, recogiendo las inquietudes, las situaciones que piensan respecto del futuro de Acción Nacional. He venido platicando también con otros precandidatos, otros aspirantes a decidir este partido y con el ánimo de construir un proyecto incluyente para todos.